Para este ejemplo vamos a tener que nuestro conjunto es el conjunto de funciones que tienen como dominio los números reales y como codominio también los números reales. Es decir, funciones a las que le meten números reales y su resultado es un número real. Muy bien, ¿cómo definimos la suma de funciones? Entonces tenemos dos funciones y vamos a definir su regla de correspondencia. Cuando yo aplico la f más g a una x, lo que voy a hacer es sumar el valor de f de x más el valor de g de x. Voy a hacer eso para todos los números reales. Ahora, el producto escalar es multiplicar un número real por una función. Ok, entonces aquí lo que hacemos de nuevo es definir nuestra regla de correspondencia y vamos a definir lambda f de x como lambda que multiplique a f de x y eso va a ser para cada x en los reales. Muy bien, nuestro primer punto es verificar la cerradora. Entonces, para de nuevo, nos agarramos dos funciones y queremos ver que la suma es una función. Si se acuerdan, lo que tenemos que hacer para ver que algo es función es que está definido en todo el dominio y que a cada elemento del dominio le asocia exactamente una sola imagen. Entonces, aquí lo que tenemos es que como tanto f como g van de er los reales en los reales, la regla de correspondencia pues sí está bien definida para todos los números reales. A todo número real x yo puedo sumarle la imagen de f más la imagen de g. Entonces, como f es una función, este f de x es un número y g de x también es un solo número. Entonces, cuando yo lo sumo sí tengo una única imagen. Por lo tanto, la regla de correspondencia sí me define una función. Quiere decir que para toda x en los reales, f de x más g de x sí es un número real. Muy bien. Listo. Entonces, función más función sí me da función. Muy bien. Aquí está. Y si va de r en r, ¿cómo era la condición? Ahora, la segunda condición es que la suma sea asociativa. Entonces, me agarro tres funciones y quiero ver que puedo cambiar los paréntesis del lugar. Así que aquí están. Estos los cambié por estos. Muy bien. Entonces, voy a empezar con los paréntesis aquí y voy a sumar h. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, trato f más g como si fuera una sola función y h otra función. Entonces, según la definición que di, tengo que sumar la imagen de f más g más la imagen de h. Ahora, voy a aplicar la definición de la suma de funciones a esto de aquí. Entonces, yo sé que f más g de x es f de x más g de x. Y a esto le está sumando h de x. Entonces, ahí está esta h de x. Ahora, cada uno de estos números son números reales. Porque acuérdense que tanto f, g y h van de los reales en los reales. Entonces, estos tres números son reales. Los trato como reales. Entonces, les puedo poner los paréntesis donde yo quiera. Digamos aquí. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de quiénes son estos que puse ahora entre paréntesis. Ah, pues esto es la suma de g más h de x. ¿Sí? Entonces, ya, justamente, ya distribuí como quería. Perdón, ya asocié como quería. Ya tengo f y g más h aparte. Entonces, esto de aquí es justamente esto. La suma de f con g más h en x. Ahora, ¿por qué aquí tengo las x y digo, por lo tanto, f más g más h es igual que f más g más h? Ok. Acuérdense que yo para poder decir que todas funciones son iguales, tengo que checar que sus imágenes coincidan para cada elemento del dominio. Entonces, mi dominio son los números reales. Entonces, me agarro un real x y veo que sin importar que x sea, sus imágenes coinciden. Entonces, por eso tengo que hacer las cuentas con x y luego al último concluyo que como funciones sí son las mismas. Ok. Neutro aditivo, siguiente condición. Con si neutro aditivo lo que queremos es una función f que al sumarla con las demás no les haga nada. Sí, o sea, sumarle nada. Entonces, vamos a definir nuestra función cero que vaya de r en r tal que a toda x le asignan el cero, es decir, la función constante cero. ¿Sí? Entonces, para toda función se tiene que f, la función f más cero evaluada en x es f de x más la función cero de x. f de x sigue siendo f de x y la función cero dijimos que nos arrojaba un cero. f de x más cero es cero. Muy bien, como esto se cumple para toda x en el dominio, podemos decir que las funciones son iguales. Siguiente propiedad, inverso aditivo, quiere decir que para cada función yo tengo otra función que al sumarlas se anula. Muy bien, entonces me considero una función y voy a pensar ahora en menos f, ¿sí? Así le voy a llamar menos f y le asigno una regla de asignación. Yo defino menos f de x para hacer el valor negativo de f de x. Muy bien, entonces voy a hacer la suma f de x más menos f de x es igual a f de x más menos f de x. Ok, y bueno, estos ya son números reales, entonces yo sé que f de x más menos f de x es de hecho f de x menos f de x. Estos son números reales si se anulan. Como esto pasa para toda x en el dominio, o sea, para todo elemento del dominio, tengo que las funciones f más menos f es igual a la función cero. Muy bien, siguiente. La suma es conmutativa, entonces sean 12 funciones, lo que yo quiero ver es que f más g es lo mismo que g más f. ¿Cómo hago esto? Checando para cada elemento del dominio. ¿Quiénes son mis elementos del dominio? Los reales. Entonces me considero un número real x. Entonces, f más g de x dijimos que era f de x más g de x. Estos son números reales, por lo tanto yo sé que la suma es conmutativa, entonces f de x más g de x es igual que g de x más f de x. Ahora, esta es la definición de la suma de g más f de x. Entonces, como coinciden para cada elemento del dominio, son la misma función. Siguiente, cerradura bajo producto escalar, que quiere decir que cuando tengo una función y la multiplico por un escalar, me voy a dar otra vez una función. Entonces, sea f una función y lambda un escalar. Entonces, aquí recordamos que f va de los reales en los reales. Y voy a recordar que mi regla para multiplicar por escalar era lambda f de x, la definía como lambda por f de x. Entonces, como f de x es una función y lambda es un número que ya fijé, entonces lambda por f de x es un número real. Entonces, lambda por f de x, de hecho, sí va de los reales y vuelve a caer en los reales, justo por lo que acabo de decir. Por lo tanto, sí está definida para todos los reales y siempre les asocia una imagen, una única imagen. Entonces, lambda f sí es una función que va de los reales a los reales y por lo tanto sí está en mi conjunto b, en mi espacio vectorial. Ahora, siguiente, el producto escalar se distribuye. Muy bien, entonces otra vez voy a agarrar un escalar y dos funciones. Y lo que quiero hacer es agarrar el escalar y meterlo en cada una de las funciones. Otra vez, tengo que checar que esto es una igualdad de funciones. Para checar igualdad de funciones, tengo que checar que sus imágenes coinciden para cada elemento del dominio. Entonces, aquí vamos. Entonces, lambda por f más g de x es lambda que multiplica f de x más g de x. Aquí primero estoy haciendo la suma de funciones. Entonces, hago mi suma de funciones. Luego, el producto yo lo había definido como multiplicar por cada una de ellas. Entonces, multiplico. Ahí está. Esto va de nuevo. Estos ya son números reales y por eso sí puedo distribuir. ¿Sí? Esto, tanto lambda como f de x y g de x son números reales. Entonces, aquí lo que utilicé en este paso, este último paso fue distributividad de números reales. Ahora, como sí son iguales, las imágenes siempre sí son iguales como funciones. Listo. Siguiente. Se distribuye la suma de escalares. Voy a tomar dos escalares, lambda y nu. Y una función b. Y otra vez, voy a agarrar un elemento en el dominio y ver que sus imágenes coinciden. Ay, perdón, acá era arriba. Entonces, aquí voy a tomar lambda más nu como si fuera un solo escalar. Y le aplico la definición. Entonces, yo sé que lambda nu por f de x es igual que lambda nu por f de x. ¿Sí? Ahora, cada uno de estos números, lambda nu y f de x son números reales. Por lo tanto, los puedo distribuir como números reales. Y eso es lo que hago. ¿Sí? Ahora, cuando distribuyo como números reales, aquí me queda lambda por f de x y nu por f de x, que es justo lo que quería. Por lo tanto, la igualdad de funciones sí se da. El producto escalar se asocia. Muy bien. Entonces, otra vez lo que vamos a hacer es cambiar de par los lugares, el lugar de los paréntesis. Ay, aquí me faltó este. Listo. Entonces, me agarro dos escalares y una función. Un elemento en el dominio. Entonces, aquí estoy viendo estos escalares como si fueran uno solo. Entonces, lo que dice es que lambda nu multiplicada por f de x es lambda nu por f de x. Esto es igual a, ah, bueno, aquí estos ya no tenemos que estos ya son números reales. Lambda es número real, nu es número real y f de x es un número real. Entonces, puedo utilizar las propiedades de los números reales y quitarles los paréntesis. Y, como los quité, también los puedo volver a poner donde yo quiera. Va de nuevo, porque son números reales. Entonces, aquí lo que me queda es lambda que multiplica nu por f de x. Quiere decir que como funciones, si son iguales, este, lambda nu por f que lambda por nu por f. ¿Sí? Muy bien. Neutro escalar. ¿Qué quiere decir? Que uno por cualquier función me deja con la misma función. Entonces, me considero una función f y otra vez me agarro una x, un número real, o sea, una x en el dominio de f. Uno multiplicado por f evaluado en x es lo mismo que uno por f de x. Pero, uno y f de x son números reales. Yo sé que uno por cualquier número real me deja el mismo número real. Por lo tanto, uno por f de x es f de x. Es decir, que como funciones, si son la misma, uno f de x y f. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!